Y vemos con orgullo y con alegría que se está sumando cada vez más la gente, la familia y los músicos, que eso es el objetivo nuestro de congregar a la gente chamamesera y a los músicos de Concordia, ¿no es cierto? Y creo que a poquito lo estamos logrando, gracias al apoyo incondicional, ¿no es cierto? De Federal, la gente de Federal que nos brinda todo su apoyo, al igual que la Municipalidad de Concordia. Y siempre contando con el apoyo de las amistades y de la gente que está dispuesta a apoyar el chamamé, ¿no es cierto? El chamamé auténtico. Un lugar que año a año va mejorando, aperfeccionando, se ha agregado una pista, este año algo que también es importante porque hay mucha gente que aprovecha para bailar, para disfrutar de la noche. Eso es algo meritorio de destacar, ¿no es cierto? Algo muy importante, el trabajo que está realizando el señor Esker acá en el barrio, en el playón que él lleva adelante, que es comentario de toda la gente que conoce este lugar, lo lindo que siempre lo tiene, preparado. Y bueno, hoy cuenta con... Él le ha hecho una pista de baile para que la gente se divierta tranquilo. Muestra lo del éxito que han tenido en las ediciones del Pre-Federal, donde, bueno, es la alternativa para que los músicos puedan acceder por ahí al Ernesto Motiel, allá a la gran final del día viernes, que como hablábamos con Julio, el premio del día viernes es una actuación rentada el día domingo en el festival y el que naturalmente abre la edición siguiente, o sea, en este caso la edición 2016, si yo quiero, en nuestro festival. Y el agradecimiento eterno a Concordia, a todas las autoridades, a Julio, que hace un trabajo incansable a toda la gente que anda junto con él. Para nosotros, y Concordia es uno de los que más aporta gente, público, bailarines y buenos músicos para nuestra fiesta mayor. ¿Cuándo va a ser la fiesta principal? Del 6 al 8 de febrero, si Dios quiere. Y ya estamos, la semana próxima ya hacemos una reunión para determinar la fecha de la edición 2016. Es lo que hacemos, o sea que usted ya en esta edición actual, si Dios quiere, usted ya sabe para el año que viene en qué fecha va a ser nuestro festival, que normalmente la ciudad es chica como la nuestra por ahí. No es que hay problemas de alojamiento, pasa que cuando hay una fiesta tan importante así, colapsan todo lo que es alojamiento. Entonces usted va y tiene intenciones de volver el año siguiente, ya hace su reserva, ya sabiendo la fecha del festival próximo. Así que ya estamos trabajando para la edición 2016, si Dios quiere.